¿Iba a violar? No, no quería el delante de nada. ¡Ay! Sí, pues. Yo mejor le voy a enseñar unas tácticas de defensa personal. Para cuando yo le toque todo eso. ¿Usted sabe karate? Pues claro. ¿Qué vamos a hacer con la Kung Fu? Ay, venga, venga. ¿Sabes qué? Vea. Chúsemelos hoy, pera, que yo le enseño. Hágale, chúsemelos. ¿Y si le duele? Muévale, hágale, yo le enseño. Venga, ojo, pues. Hágale, pues. Ay, mira. Eso, sí, vea. Entonces, ahorita, le voy a enseñar una tira... Tíreme una patada baja y pera. ¿Y si le duele? Ay, que la tiré. Bueno. Eh, pues sí te aprendió, ¿no? Sí, mira, sí. Eh... Ya, 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 aprendí. Bueno, abre, pues. Listo, bueno. A ver, tíreme una patada baja.